¡Ahhh! ¡Holísí! A ver... ¿Estás grabando? A ver... ¡Fuca, fronja! ¡Fuca, foca, foca! ¡Fuca, foca, foca! No, espera... ¡Fuca, foca, foca! ¡Fuca, foca, foca! ¡Fuca, foca! wow ¿eh? ¿qué ojito suene? ¿qué ojito suene? ¡eh! ¡Hola! ¡wow! ¡huki! ¡vaya viaje! ¡espera, espera! ¡fuka, kakafuka! ¡así! una dos y tres ¡uh! 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 al paso al paso al trote al trote al paso al paso al trote al trote otra vez al trote ce